Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 3 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de las dinastías asiáticas, donde estaremos jugando con Japón en su escenario, la última batalla de Fushimi. Y no siendo más, comencemos. Saludos, Kichiro. He fortificado el castillo según tus órdenes. Ahora, a la espera. ¿Qué ocurre, amigo mío? Pareces herido, pero no a causa del campo de batalla. Mototada, conocéis al maestro desde su infancia. Soy su amigo. Decidme la verdad. Me vio el maestro deambulando por las ruinas de mi poblado conquistado. Como dice, me rescató. Sí y no. Mira, él conquistó primero tu clan, y después, a tu familia. Ordenó la muerte de tus padres. He seguido a Tokugawa a ciegas. Le has seguido, porque es tu maestro. ¿Y eso, en qué me convierte? El maestro siempre te ha visto, como un hombre prometedor. Tienes que compartir su confianza. Ahora vamos. Presiento que la suerte nos sonreirá en la inminente batalla. La batalla ha empezado. ¡A las murallas! Defendé del castillo de Fushimi hasta que caigan ellos o nosotros. Ok, vamos a comenzar con esto. Vamos a crear algunos... Pon los poblados a saltar. Yo defenderé el castillo mientras eliminas a los enemigos de la Junta Oriental. Ok, lo que voy a hacer es tratar de que ustedes sean mucho más fuertes acá, en la entrada. Porque si ustedes atacan aquí, yo no tengo con qué responder. Eso es muy malo. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer también aquí es construir en esa zona. No tan cerca, no tan cerca. Bueno. Anyway. Ahí estamos con eso. Bien. ¿Sabe qué deberíamos construir? Voy a construir arqueros. Porque los arqueros... ...son supremamente útiles... ...contra infantería. Y los caballos... ...estos... ...me voy a poner como los número 2. Bueno, voy a poner aquí. Entonces, estos amigos... ...valen... ...madera más... ...fomida. Estos son los número 1. La gracia es esperar aquí esto. Estos van a acabar con nuestros enemigos porque son efectivos. Acá dice eficaz contra infantería. No sé hacia dónde van. Bueno, y si mejor explora por aquí... ...puede ser útil para nosotros. ¿Verdad? Tengo que estar muy... ...al punto... ...de lo que vaya a suceder acá. Bien. Bien, por acá... ...vamos a necesitar otro. ¡Luchamos! ¡Mostrar a los islientes de Topogawa... ...¿qué le pasa al Taitán?! ¡¡POR UN JAPAN UNIDO! Vamos por la infantería. ¿Qué falta, qué falta, qué falta? Eso es lo que falta. Ahí nos mantenemos y los mantenemos a raya. Eso ya tenemos para suficiente de estos y dos aldeanos. Estamos detrás de las murales. A ver, nos concentramos. La sangre de nuestros enemigos cubre la tierra. ¡No detengáis ahora! ¡A las puertas! Ahí están. Los enemigos centrales, ¿no? Bien, no son muy eficaces. Vamos a hacer una cosa diferente. Voy a tratar de reunir acá a algunos amigos. Lo que voy a hacer es llevarme a uno de estos aldeanos. Y voy a construir uno de estos. La gracia es tratar de fortalecernos en esa sección. Acá. Bien, bien, bien. Estamos un poco mejor. Para avanzar a la siguiente edad. Ahí vienen más enemigos. Estamos soltados. Estamos soltados. Que... Va a mejorar esto. ¿Dónde está? No me dañe. Vaya para allá. Acá. Acá. Vayan ustedes acá. Realmente aumenta el ataque de esta parte. Y aquí tenemos un ejército con tres. Listo. Esta. Hola. Vaya por ser pegada. Vaya por dios. Porque... Donde están ustedes? Ahí, ¿no? Vayan allá, vayan allá Ahora necesito un poco más De amigos Ahí está No avancen, no avancen, tontos Manténganse allí Manténganse allí Y después vamos a ir El enemigo se debilita a cada hora Mientras toman aliento No, no nos debilitamos Estamos más que fortalecidos Vamos a construir esto Cualquier ayuda que les podamos brindar A nuestros aliados de Mototada Será bueno y beneficioso Para cualquier Eso Ahora Ok No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no O sea, la parte Más importante de todas Si no, no No se aniquilan acá Y entonces Después no tenemos Es uno número uno Bien, tenemos personas Acá sin absolutamente nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bien Bien, 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 bien Prefiero ahorita por ahora comida Pues que madera Muchas gracias Ahí estamos Alimentamos Alimentamos esta parte Venga acá Venga allí Ya visto Estamos mejorando Necesitamos más soldados De estos Pero nos hacemos Como siempre falta Aquí estamos Mi querido amigo Te voy a dejar relativamente cerca Dejar relativamente cerca Para que nos colabores Eso Porque si viene otro ejército Pero con esos Flechas de fuego Es una porquería Y entonces nos fastidia Muy bien Bien, bien Ya listo Nuestros queridos amigos De una vez no nos vamos a atacar Listo Ponemos acá Tenemos a esta mujer Y estas personas Vamos aquí Vamos a mejorar esta sección Para que produzcan más rápido la madera Y ahora Una cosa que podríamos utilizar Es eso ¿Qué tal? Problema ¿ VERYares? Ataquen esto Esto es Importante Tenequen estas cosas Que son las porquerías Que nos están haciendo daño Acá a nosotros Ajá, mis queridos amigos Voy a hacer esta sección Y vamos a seguir produciendo comida Bien, bien, bien Ahora necesitamos gente Que se siente a producir oro Así que pueda construir acá Listo Otro 5 días Lo que pasa Nos hace falta Mucho más Y después vuelvan allí Chan, chan, chan Y me olvido Desarrollar esa sección Sin embargo Ya estamos También podríamos construir Uno de estos Esta forma parece Nos al máximo Listo Apenas veamos un movimiento acá Ahí sí comenzamos Necesito Fortalecernos A lo máximo Que podamos Bien, acá tiene esa sección ¿Qué pasa? Bien, acá tiene esa sección Y... Buenísimo. Ahora los estamos deteniendo. Tatro de más de madera. Genial. Por aquí vamos a seleccionar los portugueses. Los portugueses. Los portugueses. Estoy casi seguro que aquí están. Aquí hay este hombre. Bien. Ya estamos acá. No importa que nos atajen acá. Estamos con nuestra amiga. Necesitamos 200. Un poquito. Creo que si mantenemos estas líneas acá. Bueno, eso será suficiente. Ya está a punto de ser derribado de esa sección. Así que... Mantenerlo lo más limpio posible. Que podamos. Acá mi querido amigo. Vamos a construir un banco. Que nos permitirá... Tener más recursos en nuestra sección. Tener más recursos en nuestra sección. Una pregunta. Este puede construir... Ah... No. Que caso contra la caballería y artillería. Prepárense. Como hace... Tener más frutos en nuestro barco. ¿Ese me hace un ataque? No. Vamos a mejorar esto. Sí. Lo bueno es que estamos resistiendo por ambos frentes, y eso es fabuloso para lo que necesitamos. Bien, detrás de las murallas, vamos a ver por acá, a ver si tenemos una mejora a lo que tenemos, sí señores, y vamos a mejorarlos de esta manera, es construir nueve unidades más de estos amigos. Ya con esto, nuestro siguiente enfoque es tratar de unificar los esfuerzos para avanzar de edad, al menos acá 20 y 20, que de hecho se formen lo más rápido, aunque podríamos. Ya estamos allí, comencemos a avanzar. ¿Y cuántos nos falta? Falta una persona más. ¿A quién comía usted? Vaya sacándole provecho. Yo creería que tengamos 400. Voy a dejar esto por acá. Y ahí está. Esto bien, 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 me gusta. Me gusta porque el ataque no fue tan corpresivo enfrente de las murallas. Por ahora vamos resistiendo, mis queridos amigos. Ahí vamos avanzando. Ahí viene otro ejército bastante grande, vamos a decir. vamos a ir. Vale, ya. Eso entre menos daño hagan al fuerte, entonces nos dejaremos. Lo importante es no que no lleguen esas unidades asquerosas que las detesto. Venga, para retroceder. Eso acá. Podemos acumular esto. Con esto podemos construir otra ciudad. Otra ciudad. Bien. Ahora sí podemos mejorarlo. Para atrás. Ahora fortalezcamos a estos amigos con esto. Importantísimo acá. ¿Podemos mejorar esto? Genial. Y esto también sería súper ideal. Súper ideal. ¿Por qué? Porque me permite avanzar aquí sin mayor esfuerzo. ¿Vale? ¿Vale? Súper ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? No vienen cañones. No vienen cañones. Bien. Ahí nadie se puede. Ahí vienen más. bien, bien, bien mis queridos amigos este acá, desarrollamos esto y acá vamos a poner esto vamos a desarrollar estos dos y aquí ponelo por acá ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? está como medio bucleada ya, ojalá me dejarán a construir las cosas bien, 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 bien vamos a mejorar esta sección tenemos estos amigos y con eso ya tenemos prácticamente todo a la mano ¿cómo? ¿aquí falta uno? sí, falta uno interesante y aquí hay amigos que nos puedan dañar así que vamos a ir por este lado desarrollar lo máximo que podamos aquí y aquí tenemos a este otra amiga y ya todas las que no se puedan todas las personas que no puedan acá 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 aquí cuántas personas ya están volando vamos a sacar algunos de estos diez de estos y vamos a mantenerlos yo creo que ya tengo un ejército relativamente fuerte pero pienso fortalecerlos un poquito más con cañones aquí en esta sección con cañones portugueses eso es lo que voy a hacer cañones o este solamente no otra vez dos falconetes ahorita vamos a comenzar con los con los portugueses los portugueses van a ser de bastante ayuda porque sus exportaciones que son también falconetes torres y eso como tuvimos la otra vez son muchísimo mejores que las otras ok esto no tiene nada que hacia atrás eso detrás de la muralla no pueden hacernos nada este hombre vamos a mejorarlos un poquito vamos a construir eso fortalecidos vamos a sacar unos cinco más diez más para atacar la grupa porque sé que prefiero sacrificar estos hábitos que prefiero sacrificar ejército antes que la porque las murallas son como por si por si listo por lo sea ya ya aquí tenemos a nuestros amigos que van a proteger estas son prácticamente como un sistema de defensa también en esta sección así que por eso me gusta por eso me agrada podemos avanzar a la siguiente edad si podríamos bueno enemigos enemigos ya no son tan fuertes ya después de haber avanzado en esa sección por cierto por cierto y acá pero es que ya me ha lluvias a ver la elegir a los portugueses por eso no había gastado de recursos bueno aquí ellos están sufriendo por nosotros así que vamos a tenerlos en cuenta vamos a recuperar un momento bien excelente ahí los limitamos nuevamente nada de cañones por ahora es un una partidazo hasta la cuarta edad ay dios hasta la cuarta edad y esta me da dos falconetes y un falconete y dos culebrinos bueno hagámosle con este y no estuvieron la puerta bueno nos tiene sin cuidado todavía y vamos a sacar otros diez más otros cinco más y lo importante es proteger ese castillo el castillo de fuchille poder elige extra vamos con esto podríamos con este otro pero vamos a ir por la parte del oro vamos a sacar unos cuantos más otros cinco de estos eso ahora tenemos vamos a hacer una cosa Otros 10 Ahí Con estos hombres Vamos a atacar esto Con esto acabaremos rápidamente No, no, no Tranquilos enemigos Hay una cantidad Bastante grande De enemigos Así que vamos a Mantenerlos ahí a raya Vamos Acá tendríamos esto La infantería con arma de juego es más resistente Más daño Mejor dicho No, no le contamos Ya tenemos recursos suficientes Para mejorar esto un poco más Y esta que es lo que tenía Madera Y aquí que tenemos Otros de sus amigos Pero tocará aguantamos Bien Bien, bien, bien Esperemos a que Tengamos todos los avances ¿Qué hacen estos? Primera mitad Sin aldeanos Pero cuesta Dos mil No, no No se justifica Prefiero construir dos más de estos ¿Cuántas casas más puedo construir? Siete más Mira, hagamos una cosa ¿Por qué? Porque nos están ayudando a producir Recursos Entonces prefiero eso A gastarlos o a malgastarlos Es una tontería Podríamos avanzar un poquito más Y esos arqueros Yumi Serían bastante fuertes Y podrían Ayudarnos en nuestro cometido Acá Así que Lo que voy a hacer ahorita Es Oh, esto Esto es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno A ver Genial, genial Así que Concentrense Está aquí en entonces No, esto es del número Dos hacia atrás Genial Me gustaría avanzar a la última Les voy a ser sincero con ustedes Y lo vamos a hacer Más que todo por este beneficio Que nos trae acá Este amigo Ahí es donde lo ponemos Acá Y Terminamos de atalar esto Y si no puede Ahí Bien, genial Espera A ver si yo puedo poner otro más Otro más Ya Es lo máximo que pongo Creo que estos arqueros Se van a volver Uno de mis favoritos Porque son bastante Focas Ya Ya Nuestro objetivo Es Estar contra estos sonores Acá Bien, excelente Ahora Atalar Y con esto Todas las unidades De tierra Se crean Más rápido Y acá Podemos Generar Un ejército Todavía Mucho Correcto Ahora son Solo los últimos Tres Solo los últimos Tres Estoy corriente Y cualquier enemigo que se atravese en ese Bien Bien Eso Estos Estos Van a Se Van Vayan acá Van a atacar esta zona ¿Verdad? 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 Ahí nos los aniquidamos Bastante Realmente Mira Ahora destruyan Esto Vamos a atacar Estos enemigos Aquí En esta sección Aquí veo Algunos Bien Bien Y ahora Ataquemos Acá Listo Ya lo estamos Concentrando Toda la fuerza Que haríamos Listo Vamos a atacar A estos enemigos Listo Acá Listo Acá Listo Acá Listo Ya estamos Controlando Mucho más fácil Hemos luchado Hemos luchado duro Para evitarlo Pero nuestra resistencia Se debilita Entonces vamos a tratar de Debes acompañar Debes acompañar al pueblo A un lugar seguro Marchad por la ruta oriental Pero tened mucho cuidado Con el enemigo Ok Eso haremos Lo importante Lo importante Vamos a tratar De mantener A este lugar Protegido Vale Creo que debería Llevar Este Este Mira esto Quedémonos acá Y tratemos de proteger Esta zona De nuestros enemigos ¿En qué momento Se les pasa Por construir algo A estos enemigos? Los aldeanos Escapan al este Debes protegerlo Está bien Estamos protegiéndolo Genial Tenemos menos ejército Ahora Solo por la tontería De unas cuantas cosas Bien Por ahora No nos atacan Ahora Tratemos de concentrarnos En Esa sección Ando atrás De dónde salieron tantos enemigos Por dios Por dios Los batimos Nos quedaron Uno Nomás Tomamos ¿Vale? 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 Es que estos Están retrocediendo ¿Vale? 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 Bien 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 Estamos Estamos Ganando Esa zona Por así decirlo Ustedes amigos Van a ayudar Van a ayudar A los aldeanos Escapan al este Debes protegerlos Haber hemos salvado Unos cuantos Pecos Pocas personas Bien 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 Acá los hemos protegido Genial Como voz de producción Acá Podríamos tener esto Vale 33 Vale 33 De esto De recursos Un montón Que fastidio Qué fastidio Genial Número 2 Los aldeanos Escapan al este Debes protegerlos Vamos a mantenerlo Vamos a mantenerse acá Tenemos este centro urbano Que suele ser muy fastidioso Ya izing Acá 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 Los Máte Acá De atrás Bueno, perdimos acá esto Pero no hemos perdido la guerra Mis queridos amigos Sí, 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 sí Bien, bien, bien Vamos más bien hasta acá Vamos a proteger esa zona Bien Bien Más fuertes que ellos Mantengámoslos así Vamos a mejorar Este es bueno Eficaz contra la artillería Y esas cosas Creo que no es ¿Cuál es su orden? La devastación ha sido un éxito Pero la batalla continuó Si debéis morir Hacedlo luchando Bueno, por fin Hemos ocupado Pero la batalla está perdida Debes marchar, Kichiro No puedo Es la batalla de Tokugawa No la mía Tokugawa Ha hecho de ti el hombre que eres Está en tu mano decidir Si ese hombre es un huérfano O un general Ahora ve Escucha mis palabras He decidido adoptar una posición Mi castigo Y morir rápido Resultaría sencillo huir y escapar de la muerte Pero un guerrero no se comporta de tal forma Sacrificar la vida por tu maestro Es un principio inamovible En ese sentido Es la única verdad Bueno gente Espero que hayan disfrutado tanto como yo Esta misión Y nos veremos en una próxima ocasión Bye bye